Buenas tardes, escalofriante. Así actúa esta banda que se llama Los Llorones, extorsionando gente y pidiendo rescate. Es la verdad increíble, pone la piel de gallina a escuchar a esta pobre mujer engañada que le piden dinero porque supuestamente tenían a su hijo, Mauro. Exactamente, y vamos a escuchar las conversaciones completas de cómo opera esta organización delictiva. Calculen que entre julio y septiembre de este año cometieron exactamente 17 extorsiones en varios puntos del país fingiendo, y este es el tema que vamos a tocar hoy, fingen del otro lado de la línea que son tu hijo, tu hija, algún pariente. Y en la desesperación estas madres, gente aparte mayor, totalmente angustiada, creen que está hablando con su hijo. Sí, porque en el llanto, esa simulación de llanto, de congoja, hace pensar al familiar, a la víctima, realmente se trata de un familiar directo que está en peligro. Y después vamos a contar cómo es que eligen a las víctimas. Ojo con el tema de redes sociales, no porque la gente mayor, mucha gente mayor, tiene de hecho redes sociales, consulta, postea cosas en redes sociales. Pero si es que al exponernos damos datos, damos información. Exactamente, lo dice siempre. Yo lo digo siempre. Y otra cosa, le voy a dar un consejo a la gente para prevenir este tipo de delitos. Dale. Pau, también vos fuiste víctima. Sí, por eso, cuando vos hablabas de gente mayor, digo, a mí me pasó y conozco dos colegas periodistas que le pasó y fueron a entregar la plata porque en la desesperación, a vos te lo crees, porque por ahí estás dormido, son llamados de madrugada, estás descolocada. A mí me pasó también con una tía mía, la cual la llamaron, una tía es la que crió a mi papá, la llamaron por teléfono, se hicieron pasar por mi hermano y le sacaron muchísima cantidad de plata. Bueno, ojo con esta banda que le generó un infarto a una víctima, para que calcule el nivel de violencia. Cuando compartamos las escuchas, no lo van a poder creer. El extremo al que llegan, cómo ponen a la víctima en una situación de tensión tal que una, justamente, las víctimas se terminan infartando.